Señor Ruiz Alonso, quiero que vean estas imágenes, por favor. ¿Hay más? ¿Más? Y que usted opine luego de verlas. Póngala, por favor. A ver. Porque usted parece un búho también. Otra vez ya, qué abuso. No. 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 Mira, no se ha pronunciado hasta ahora. No, pero está serio, ¿ah? ¿En serio? ¿Qué opinas de esas imágenes? Ya pasaron tres días, ya estamos como con la cabeza un poco más fresca, por lo menos. Nah, este... ¿Te molestó? Sí, no, me molesta el bullying que me están haciendo ya los últimos días. Pero ¿quién te hace bullying? Me hace bullying en boca y todo, me ponen las imágenes todo el día. Pero tú eres el niño mimado de América. Vengo acá y desde ayer también me ponen las imágenes todo el día. Yo pedí que no las pongan, ojo, ¿ah? ¿Tú pediste que no las pongan? ¡Qué mentiroso! No. Bueno, queremos un sustento que nos diga por qué no deberían ponerlas. Bueno, yo creo que ya pasó, obviamente, ya me tranquilicé, me fastidié en el momento. Obviamente hablé con Yajaira sobre eso. Y yo lo veo y sé que Yajaira no tiene la culpa de eso, que Andrés le robó un beso. No tengo por qué molestarme con ella tampoco. Pero escúchame. Ni por la producción, por hacer el juego. Pero si algo te molestó, quiere decir que tú sientes algo por Yajaira. O sea, porque si te sientiste incómodo, te sentiste como que fuera de lugar, es porque hay un sentimiento por ella. Aparte, porque si fuera tu amiga te da risa y listo. Claro. No, no, obviamente no me da risa. Sí, un sentimiento si hay, Mati. Ya. Hay un sentimiento. Ay, me encanta. No, pero esta canción no, pues. ¿Qué le pasa? Pero sientes celos entonces. ¿Es algo de celos? Ay, me da pena toda esta situación, de verdad. Obviamente, este, obviamente me fastidia, me fastidia ver las imágenes, o sea, me fastidia, me siento incómodo, ¿no? Celos se podría decir. Algo. Algo. Bueno. Bueno. No, pero ya dijo que le molesta. Ya dijo que le molesta. ¿Para qué le pones de nuevo el beso? ¡Basta! Dice que en boca de todo se lo pone todo el día y acá también. Señor director, ¿qué le pasa? Muy bien. ¡Basta! Le voy a dar el micro para que le puedas dar una, decir algo a la hija, lo que te provoque decirle en este momento. Porque me haría mucha pena que por eso se distancien ustedes, ¿no? ¿Te parece? Es una linda amistad la que se está formando. Usted mismo dice que se están conociendo. ¿Para qué arruinar eso? Por una broma, por un momento que no trasciende, ¿no? O sea, tú mismo eres. Obviamente, hablé con ella en su respectiva oportunidad, sí, obviamente, por interno. Y nada, les cuento que estamos mejor que nunca, mucho mejor. ¿A qué te refieres con mejor que nunca? Mejor que nunca. Mucho mejor que antes. O sea, yo creo que la pelea ayudó en algo para que cambien las cosas, ¿no? Ya mira en la pantalla. Yaja, a ver, voltea, voltea, voltea hacia Luis Alonso, voltea. Voltea hacia otro lado. Hacia el otro lado, ya Jaira, hacia el otro lado. Espera, hacia el otro lado. Que en la pantalla se te... A ver, ahora tú voltea a Luis Alonso. Más, ahora tú voltea a Luis Alonso. Luis Alonso, para el otro lado. Para el otro lado. Y robale un beso. Así, acércate, acércate, acércate. Ay. Perdón, que te lo robe él y a Jaira, por Dios que lanza. No, no, no. Ya hemos dicho que ese no. Ese no se le dijo, ¿qué le pasa? Ya, ahora sí, ahora sí. Ahí está, ahí, besito, besito, besito. A ver, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, un besito ahí. Ya, robale un beso. No, un poquito... Ya, Jaira, un poquito más cerca. Ya, déjame. Oye, es un beso... Victicio. Victicio, ya. Dale un beso. Dale, dale. No, pues, quédate ahí. Tú también, Jaira, acércate. Acércate, Jaira. Deja tu pico, tu pico ahí. Ya, ahí está. Ahí está. Ya ves. Igualito pasó con Andrés. Es la magia de la televisión. No, igualito no pasó, pues, Mati. Ya basta. De verdad, no puede ser que le estén haciendo eso a Luis Alonso. ¡No! ¡Ese no! ¡No pongan eso! ¿Qué parte no entiende? Ronald Franco. ¡Qué increíble! ¡Gracias! 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 Gracias.